¡Suscríbete al canal! Y bueno, voy a empezar con esto que, vean, encontré este que viene siendo un color y este abre así porque es un sacapuntas. ¡Vean eso! Es un sacapuntas y está en forma de color. Pero vean, aquí metes el lápiz, o bueno, el color, le sacas punta y bueno, ya para tirarlo, pues lo abres y ya lo puedes, este, tirarlo de adentro. Pero está súper bonito. Este tenía hace mucho, mucho que lo había visto uno de estos. Pues venía originalmente, me parece, con un set. Yo lo encontré solo, pero pues qué padre porque tengo colores y no tenía el sacapuntas. Así que bueno, ahora ya tengo el sacapuntas para mis colores de crayola y está muy padre. Y también encontré este que viene siendo un shlake. Este viene siendo un caballito shlake. Y está padrísimo. Este es un shlake del 2013. Y está hasta padre. Tiene un poquito de daño, son unos rasponcitos así. Pero, pues, está bonito. No sé, me gustó y bueno, pues me lo traje. Es este. Súper cute. Vamos a ver eso por atrás. Y encontré esta que es otra shlake. Es una vaquita. Y esta dice aquí. No, a esta no le veo el año. No, no le veo el año porque dice aimlime69. No, no, no sé si le veo el año. Pero está bien bonita. Vean, es una vaca bebé. No sé cómo se le diga. En inglés sería una cow. No sé en español cómo se le diga a las vacas bebés. O sea, es nada más una vaca bebé. Este, no me acuerdo. O sea, creo que hay un hombre. Pero la verdad no recuerdo. Ah, un becerro. Creo que es un becerro. Pero está bien bonito. Vean, me encantan los ojos. Creo que en cada video donde muestro un shlake hemos mencionado eso. Pero es que de verdad, los ojos me encantan cómo se los pintan. Se ven tan reales. Pero está bien bonita. Vean, es esa vaquita. Y encontré este que este me encantó. Este cuando lo vi me encantó. Dice aquí que dice WBEI. Busqué en internet y parece ser de Harry Potter. Me parece. Este, uno de los... El dragón de Harry Potter. Yo jamás he visto esa película. Así que no me atrevería a asegurarlo. Déjenme saber ustedes si estoy en lo correcto. Pero a lo que yo estuve viendo por internet. Es un dragón de Harry Potter. Yo la verdad no lo compré por eso. Porque no, les digo, no soy fan de Harry Potter. Ni el rey de los anillos. Ni ninguno de esos. O el que era, sí, el rey de los anillos. Algo así. Bueno, total. Que no soy fan de esas películas. De esas series. Y es, pero me encantó esta figura. Se me hizo muy bonita. Yo de hecho ya lo vi. Y dije yo, ay mira. Un bebé dragoncito naciendo. Y yo de hecho ni siquiera pensé que era un dragón. Yo pensé que era un dinosaurio. Por eso fue que lo agarré. Pero les digo, estuve investigando en internet. Y supuestamente es un dragón y no un dinosaurio. Entonces, pues déjenme saber ustedes si estoy en lo correcto. O si Google está en lo correcto. Porque es lo que dice Google. Que es de Harry Potter. Pero, pues no sé. Me gusta mucho. Vean, tiene así como que si estuviera ya naciendo. Se está quebrando así el huevo y está saliendo. Está bonito. Me encanta el detalle que tiene un pie todavía adentro. Y el otro ya como que ya está más de fuera. No sé, pero está preciosa esta figura. Me gustó muchísimo. So, es esta. Y encontré este LPS. Ese está bien bonito. Vean. Es un ratoncito. Y este no lo tenía. Este tiene, vean. Es como gris y tiene puntitos blancos. Sus ojos son de colores. Así tiene como líneas de colores. En azulito y morado. Está bien bonito este. Tiene un ojo en blanco. Una oreja en blanco. Está bien bonito este ratoncito. Y les digo, este no lo tenía. Así que pues me dio muchísimo gusto encontrar ese. Y encontré también este que este creo tenerlo. No estoy segura. Tengo que revisar. Pero vean. Tiene puros puntitos en verde. Es que como que recuerdo esos puntitos pero... Ay, traía como un árbol en el ojo. Recuerdo esos puntitos pero no recuerdo los de acá. Entonces no sé si será ese mismo que yo tengo o no. Tengo que revisar aún. Pero está bien bonita. Es una ranita. Es una ranita de LPS. Y pues está bien bonita. Es esa. Y ahora vamos con unos Playmobil. Y la primera es esta. Es como una reina. Vean que bonita. Es como una reina tipo Elsa. Porque vean. Es como de la nieve. Como una reina de la nieve. Vean. Trae copos de nieve acá. Obviamente no es como Elsa en azul. Ella es morada. Pero vean. Trae la trenza. Y pues les digo. Trae copos de nieve. Entonces supongo que ella es como Elsa. Una reina de la nieve. O bueno. Esa creo que es princesa del nieve. Y ella después se convierte en reina. No sé. No tengo idea. No me acuerdo. Pero está bien bonita. Vean eso. Trae sus guantes y todo. Está bien bonita. En su collar. Ay. Se me cayó. Es esta. Y encontré esta. Que esta. Supongo que esta era una hada. Porque traía este cuadrito acá atrás. Supongo que ahí se le pueden meter las alitas. Pero vean. Me encanta el detalle del vestido. Que es así como súper largo. Y luego está abierto de acá. Y tiene así como líneas. Está bien bonita. Y me encanta su cabello. Me encanta el cabello de esta. Bueno. Es esta. Y ella no trae zapatos. Se preocupó. Vamos a ponerla ahí. Y acá está otra hada. Y vean. Lo que les decía. Es que vean. Por ejemplo. Le puedo quitar las alas a esta. Y se las puedo poner a esta. Bueno. Ay. De hecho. Creo que estas se le ven muy bonitas a ella. De combina con su vestido. No sé si serán de ella. Yo las encontré las dos. Y vean. Traen el agujerito ese. Entonces este. No sé si será de esta. Las alas. O de esta. Los traía esta. No sé. Pero pues igual se las pudieron haber intercambiado. Pero vean. Esta trae el vestido. Así que se abre de un lado. Y trae flores. Trae su cabello. Y sus ojos en morado. Y esta trae las pestañotas. Y trae el cabello. Así como. En un bob. Está bien bonito. Me encantan las dos. No sé. Sinceramente. Ni siquiera cuál me gusta más. Porque están bien bonitas las dos. Vamos a ponerla aquí. Y encontré esta otra. Y esta también es como de la nieve. Vean. No sé. Bueno. Yo la veo como de la nieve. Pero parece que también es como un tipo como reina o princesa o algo así. Ella no trae corona. Pero trae su vestido larguísimo también. No sé. Podría ser como de la realeza. A lo mejor no la reina. Porque no trae corona. Pero podría ser de la realeza. Está bien bonita. Si la reconocen déjenme saber. Porque ella sí no estoy segura. Ella pues parece más bien como reina. Porque trae la corona. Y trae el vestido así como. Pues con sus. Con esta. No sé. Como esta manera. Como. No sé. Me da la impresión como que es un vestido de princesa. A lo mejor por el brillo y la manera de las mangas. Y esta no sé. No estoy segura. Pero me encanta como fluye el vestido. Vean. Nunca había visto una así. Y me gustó mucho. Y esta aparte trae zapatos. Este como. Zapatitos como de tacones. Y esas. Ayer les dije. Pero las dos hadas son este. No traen zapatos. Y ellas dos sí traen zapatos. Very cute. Y. Esta otra. Vean. Esta de esta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Esta parte de los brazos. Vean el detalle. Qué bonita. Y ella trae la trenza. Hacia enfrente. Me encantó. Ese detalle también. Y esta también podría ser un hada. Porque también trae para ponerle. Vamos a ponerle las alas. Y vean. Esta poniéndole las alitas. Se ve así. Así. Y se le ponen. Así. Está preciosa. Y esta me encanta. El detalle. El detalle de la trenza. Así enfrente. O sea. Se me hizo un detalle. Muy bonito. Igual que aquella trae los ojos pintados. A ver. Los trae moredos. Ella trae azulito. No sé cuánto ver. Pero vean. Trae como. Como si trajeran pintados los ojos. Está bien bonita. Y ella trae la abertura acá. En un lado. Esto. Está preciosa. Vamos a poner esta acá. Y ponemos a ella. Aquí. Con la vaca. Y también encontré. Este. Que vean. Este. Él no trae zapatos. No sé por qué no trae zapatos. No sé qué le pasó. Parece que sus zapatos. Porque si vemos la ropa de arriba. Pareciera como que si fuera. Un. También como un rey. O un príncipe. Podría ser. Pero luego tiene los zapatos. Los pantalones rotos. Y no trae zapatos. Entonces. No sé por qué. Él parece un príncipe. Pero. Como. Como que algo le pasó. Como que algo le pasó. Se metió al río. Se cortó el pantalón. Y. Le perdieron los zapatos. No sé qué le pasaría. Pero. No sé. Él me da la impresión. Como que se podría ser un príncipe. Pero. Obviamente no lo es. Porque no creo que. No creo que hicieran un príncipe sin zapatos. No sé. Pero se me hizo muy padre. Vamos a ponerlo aquí. Y él no trae para ponerle. No podría ser un hada. Pues. Pensé que a lo mejor un hada. Pero no. No trae para ponerle alas. No hay idea. Y este sí es un rey. Vean. Este. Qué bonito. Él podría ser el rey de ella. Y este. No sé si alguien le pegó ese brillito ahí. Pero se le ve súper bonito. Y creo que aquí yo llevaba una espada. Porque vean. Trae como un agujero. A lo mejor yo llevaba una espada. Me encantan sus zapatos. Sus botas. Su ropa. Vean. Trae su corona. No sé. Este se me hizo precioso. Está bien bonito. Aparte me encantan los colores. No sé. Me gusta todo de él. Este se me hizo bien bonito. Vamos a ponerlo aquí en un lado. Ok. Y el siguiente es este. Y este es un bombero. Vean. Trae aquí la lumbre en su gorro. Está bien padre este. Este está bonito. Me encantan sus botas. Entonces pues este está padrísimo. Y me encanta de él. Que trae como barba. Vean eso. Me encantó el detalle de la barba. Se me hizo muy muy padre. Y así se le quita la gorra. Bien. Y tiene su pelo así. Está muy padre. Este me gustó muchísimo. También este. También me encantó. Vamos a poner la gorra bien. Ahí está. Vean qué bonita está. Está muy padre. Esto lo voy a sentar ahí para que se vea. Y la última de los plemos veo que encontré fue esta. Y vean. Esta es una sirena. Y esta está preciosa. Ya encontré dos sirenas antes. Pero esta es diferente porque esta trae este tipo como de. Como la cola se le dobla así. Las otras nada más estaban así como duritas. Así como moldeadas. Y esta realmente se le mueve la cola. O sea se la puedes mover. Tiene aquí para doblarse. Y se para de esta manera. Entonces puede ir este en el agua. Así como. Está preciosa. Y me encantan el detalle que trae a querer abrazo. Así como unos colores. Su blusa. Está bien bonita. Su chongo así lo trae así como que hasta arriba en azul. Esta está bien bonita. Pero sí. Esta me encantó. Me encantó. De hecho esta yo creo que es una de mis favoritas. Si no es que mi favorita. Ella y ella. Son mis favoritas de estos que encontré el día de hoy. Me encantaron las dos. Están bien bonitas. Ahí está. Y lo último que encontré fue este. Que es un bebé de Barbie. Y sí. Tiene muchísimo daño. Pero ya saben que los bebés. Cuando los encuentro me los trae. Como que quiero salvarlos a todos. Entonces bueno. Pues encontré este y me lo traje. Pero. Pues está bonito. Está bonito. Lo único que sí. Pues trae mucho daño. Pero pues igual le puedo poner una ropita. Y ya no se le va a notar tanto. A lo mejor le pinto el cabello. No sé. Creo que lo voy a restaurar. Pero pues es un bebecito de Barbie. Así que pues me lo traje. Pero sí. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión. Como les dije. Me encantó la sirena. Y me encantó el hada. Aunque bueno. Muchos están súper lindos. Pero bueno. Los quiero. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos. Chau. Chau.